Muy buenas noches mis queridos hermanos, bienvenidos nuevamente a esta casa que es la casa de todos ustedes, la casa de toda la verdad, que día a día se va convirtiendo en el programa de análisis político más serio, más contundente y más claro de la realidad nacional. Porque con mucho respeto al resto de amigos que son periodistas, yo no soy periodista, yo he sido un político que ahora hago análisis político, porque el resto más parecidas, en lugar de ser periodistas o presentadores, son pretenciosamente analistas y conocedores de una realidad que nunca han vivido. En cualquier país del mundo un analista político, cuando ha vivido senadores, congresistas, expresidentes, son generalmente, en el resto de la existencia de estos cuerpos que generan análisis de estos cuerpos mediáticos y todo, son los que han tenido experiencias parlamentarias, ejecutivas, del más alto nivel, los que se convierten en cualquier país civilizado del mundo en analistas políticos. Pero aquí los periodistas quieren ser analistas políticos y además quieren ser promotores políticos y quieren ser hacedores de campañas políticas y terminan siendo partidistas políticos. Y eso es, quería arrancar con este punto para que vayamos hablando con la verdad. Aquí en este programa se habla con la verdad. Bienvenidos todos mis queridos hermanos a esta casa de nuevo, ¿Qué es su casa? En el tercer programa ya del año 2018, hoy vamos a tener una constancia en esta segunda etapa, en este segundo ciclo de toda la verdad. Como siempre pedirles a todos y cada uno de ustedes que compartamos lo que tiene en su ordenador, en su tableta, en su teléfono celular. En este programa pasado ya llegamos, solo en Facebook, a más de 16 mil reproducciones, es importante porque ustedes si nos ven, yo no pago publicidad, un centavo yo no le doy a Facebook para que reproduzca mis programas. O sea, son los programas que quieren ver ustedes, las cosas que quieren ver ustedes. No como otros que le meten 100 dólares y tienen 20 mil, 30 mil, 100 mil reproducciones. No, aquí me importa llegar al que quiere conocer el análisis político para ayudarle a tomar las mejores decisiones. Eso es así. Y lo sabemos quienes estamos en estos medios que nos han permitido acercarnos. Compartamos, compartamos este programa, hagámoslo más grande, comentémoslo, vivámoslo en familia. Que siento ese orgullo de verlos cuando en familia ponen a través de los Roku, a través de su ordenador y se conectan a la pantalla. Y en familia podemos compartir este programa que lo que pretende es simple y sencillamente abrir su mente. Es usted el que va a tomar la decisión, mi querido amigo o amiga que nos está viendo. No, no soy yo quien meditará la verdad de lo que ustedes deben de hacer. Aquí les presentamos la verdad de un concepto. Toda la verdad que nosotros conocemos para que su decisión y sobre todo en estos momentos electorales en el país sea más completa, más competitiva. Compartamos este programa que es importante. Saben, está en YouTube el programa después de que es emitido en vivo. Queda ahí colgado que también hemos tenido ya casi las 2 mil reproducciones. Por ahí hay otro que copió y le puso una portada muy sugestiva. Ya lleva más de 6 mil reproducciones. Si sumamos las 6 mil, las 2 mil de YouTube, las 16 mil que hemos estado en Facebook Live, ya llevamos más de 25 mil reproducciones de nuestro último programa. Hemos vuelto con fuerza para hablar con toda la verdad. Así que a compartir este programa de este viernes 19 de enero. Aquí transmitimos en vivo. Yo no pregravo. Estoy a las 8 de la noche en punto con ustedes y lo estaré todos los martes y todos los viernes que nos lo permita la realidad y la vida. Pero el compromiso es tratar de llevar todo esto. Bien, a lo prometido, lo prometido es deuda y por lo tanto a cumplirles. Muchas personas, y les voy a hablar con la plena realidad de lo que yo vivo en mis redes sociales, hice una contabilidad y eran más de 1.500 personas las que me consultaron que qué es lo que podía pasar con la inscripción del partido político Nuevas Ideas o el movimiento político y su conversión a partido político y si había tiempos electorales para poder inscribir el movimiento y convertirlo en partido político. Yo quiero... no lo voy a traer aquí con una serie de artículos del Código Electoral que más nos marean cuando ese tipo de explicaciones. Aquí les voy a hablar con la realidad, la capacidad y el conocimiento jurídico. Número 1. Hay tiempos electorales para poder hacer la inscripción del movimiento Nuevas Ideas. Danos tiempo justo. Si se quiere, como se dice en el argot político, van tarde, pero hay tiempo electoral. ¿Y qué quiero decir con esto? Los momentos y los pasos sustanciales son la presentación de la solicitud de inscripción, la cual tiene ciertos trámites que al menos 100 personas deben de constituirse para querer fundar un partido político, presentar estatutos, objetivos, todo eso perfecto. Eso se puede realizar, pero luego viene la etapa que ya no está en manos del movimiento político, sino que está en manos de la autoridad que inscribe, que se llama Tribunal Supremo Electoral, de la cual yo he sido magistrado 10 años e inscrito partidos políticos. Hay normas, quiero apuntarlo, que han cambiado la nueva ley de partidos políticos, requisitos que no existían cuando yo fui magistrado. Me he dado a la tarea de estudiarlo, pero en síntesis, luego de eso existe lo que es la aprobación de los libros, que no crea usted que simplemente yo voy a venir y a hacer lo que yo quiero, ir a comprar a la hispana o a la papelera hispanoamericana libros. No, hay que llevarlos al Tribunal Supremo Electoral, ir a que cada magistrado de los que toman el acuerdo de la autorización del proselitismo para recolectar firmas, tienen que firmar cada uno de una serie, es un mamostreto inmenso y según la cantidad de la solicitud que haga el movimiento político con pretensiones de ser partido político. Luego de esos libros autorizados se van al campo, tienen un tiempo determinado y el Tribunal Supremo Electoral cuando se le entregan tiene plazos legales que van del día cero a los 60 días y con una extensión de 30 días más para poder autorizar o legalizar las firmas y venir a realizar los trámites de oposición, que es si un partido político le parece o no le parece. Los tiempos dan y eso ya será decisión de los propulsores o impulsores del movimiento nuevas ideas que quieren, pretenden o quieren convertirse en partido político, la celeridad que le den. Lo que yo he apuntado es que en este punto van a poner a prueba de nuevo la institucionalidad democrática del país, la vocación de quienes han impulsado a los magistrados en el Tribunal Supremo Electoral, porque aquí no hay que darnos a tol, ya vamos a hablar de tol con el dedo de Rafael Domínguez, que es uno de los promesas que dije para hablar esta noche en este programa, pero no hay que engañarnos, los intereses políticos partidarios en el Tribunal Supremo Electoral siguen vigentes. Una persona en el programa de Órbita TV me escribió, uno de apellido Escobar, el señor de apellido Escobar, y me dijo que yo no fuera cínico, porque ¿cómo podía hablar yo de la despartidización del Tribunal Supremo Electoral? Cuando yo había sido miembro de un partido político en el Tribunal Supremo Electoral. Y sí, el ciudadano tiene toda la verdad, está diciendo absolutamente la verdad, lo que no me puedo yo adoptar o aceptar es que yo he sido cínico por eso, porque eso es lo que dictaba la constitución de la república política y la legislación secundaria. Yo fui propuesto como presidente en el año 2004 por el partido Arena del Tribunal Supremo Electoral y fui su magistrado presidente en el periodo de cinco años y fui reelecto en el mismo esquema en el cual el partido que ganaba la elección presidencial en el 2004 proponía al presidente y era electo por al menos 43 votos de los diputados. Para orgullo mío, en lo personal, yo fui electo como presidente del Tribunal Supremo Electoral por la unanimidad de las fuerzas políticas que conformaban la Asamblea Legislativa. No ha vuelto a haber otro tipo de... ni hubo, ni posteriormente creo que en este esquema habrá ese tipo de votación. Y construimos votos residenciales, lo que ustedes ya saben, no ese es el tema que estamos ahora. Éramos representantes de partidos políticos, yo era el representante constitucional y legal de Arena en el Tribunal Supremo Electoral. Los cinco años que fui magistrado presidente, el magistrado, ex magistrado Eugenio Chica, hoy secretario de Comunicaciones, fue propuesto por su partido. Igual fue cuando ya no fui presidente y lo fue porque ganó el FMLN en la elección. Él, hoy secretario de Comunicaciones y expresidente del Tribunal, Eugenio Chica, fue propuesto por el FMLN y yo fui propuesto por Arena en un segundo y representando porque ese era el esquema que construimos en los acuerdos de paz. Pero, ¿qué cambia ahora? Al amigo que me dice que no sea cínico, es que lo que cambia es que eso era legal y constitucional y así construimos el sistema electoral. Es que una sentencia de la sala de lo constitucional determinó que ningún magistrado del Tribunal Supremo Electoral podía estar afiliado a un partido político. Y fue un caso específico sobre el expresidente del tribunal, Eugenio Chica, en donde su nombramiento fue declarado inconstitucional. A partir de ese momento no podían ser más los partidos políticos un magistrado afiliado al partido político. Bien, yo quiero decirles, el magistrado Arguello Tellez, que fue propuesto en ese periodo último que yo fui magistrado por la sala de, por la Corte Suprema de Justicia, así llegó él a ser magistrado en una negociación donde yo estuve presente. Por eso es que hay que hablarle al país con la verdad. En donde uno de los magistrados de la Corte, propuesto por la Corte, era impulsado por el sector de Arena y el otro magistrado era impulsado por el FMLN. Más el magistrado que ganaba, el que había ganado la presidencia y el que había quedado en el segundo lugar, el empate básico del tribunal era dos a dos. Dos magistrados que representaban a Arena y dos magistrados que representaban al FMLN o viceversa cuando alguien era presidente. Eso, eso era lo que construimos cuando creamos el Tribunal Supremo Electoral. Y la gran diferencia, o para que funcionara una institucionalidad y no se trabara, la constituía el magistrado que era propuesto por la fuerza política que quedaba en tercer lugar. Y ahí las orientaciones, si era el PSN, había un tribunal de derecha porque ha habido tribunales con una tendencia de izquierda. Pero la sentencia de la sala pretendía cortar eso. Y no fue cierto, no es cierto, no es verdad. O sea, siempre la incidencia de los partidos políticos está presente. El que quiera decir que el magistrado Olivo, presidente, no tiene una relación o un vínculo no formal, pero de fondo estructural y de impulso del FMLN, está perdido en este país. O que el magistrado Fernando Arguello Tevez, que fue el producto de esas negociaciones que haya explicado, representa y tiene el impulso del partido de Arena, está perdido en esto. Y a través de la sentencia de quitar al magistrado Ulises es que se cambió una correlación en el Tribunal Supremo Electoral que había funcionado dentro de los parámetros que crearon los acuerdos de paz. Bien, esta historia, que es importante que cada uno de ustedes la conozca, la sepa a profundidad, un día podemos extendernos y hablar cómo se negociaba. Yo les voy a contar, se negocia en la forma, así se hizo, porque eran los esquemas que han llevado a la depresión de todo este sistema político, porque no ha funcionado. Si no, la gente estuviera contenta y estuviera diciendo, qué bonita democracia tenemos, cosa que no es cierta. Por eso es la propuesta y lo que propugnamos por una real despartidarización del ente electoral. Pero bien, este Tribunal Supremo Electoral, que por una sentencia de la sala, al separar a Ulises Rivas, el ex magistrado del tribunal, o en suspenso magistrado del Tribunal Supremo Electoral, cambia una correlación, ese es el que está dominando, una correlación que maneja la derecha política del país. Hay que decirlo con claridad. La maneja la derecha política con un casi 4 a 1 con respecto a la izquierda. Y hay que decirlo. Por eso es que a mí, cuando vienen sectores de derecha del país a decir que el Tribunal Supremo Electoral la preocupación, no sean hipócritas, no sean mentirosos, tienen control político. No digo yo que sea sucio ni nada, pero hay un control de confianza de la derecha política del país sobre el Tribunal Supremo Electoral. Fernando Arguello Tellez, el magistrado Cardoza, la magistrada Medina y el... ¿quién me falta? Arguello, la magistrada Medina, el magistrado Cardoza, y la magistrada, que por la sentencia y separación o la debida cautelar de la sala de lo constitucional, logran establecer un 4 a 1 sobre lo que era el viejo esquema. Yo no estoy diciendo que es bueno, que es malo, que se han comportado. Y esa es la realidad política. La derecha política del país controla ahora, hoy por hoy, el Tribunal Supremo Electoral. Y no lo dude, amigo, que me vea a través de esta Cámara. Es así, yo no estoy diciendo que hayan hecho alguna cosa mala, pero es así. Así que cuando veo a Fusades, que cuando veo a Jorge Daú, expresidente de ANEP, cuando veo a Luis Cardenal, presidente de ANEP, a Federico Hernández, director ejecutivo de la Cámara de Comercio, de la ANEP, no sé de qué diablos es ya. O sea, lo veo hablando contra el Tribunal, están hablando contra su propio Tribunal Supremo Electoral. Nosotros, cuando yo estuve, teníamos una 3 a 2. Nunca valió. ¿Por qué? Porque las decisiones del Tribunal Supremo Electoral se toman por 4 magistrados, las de fondo, las estructurales, las que pueden tener una incidencia electoral. Y nunca, cuando yo fui magistrado en los 10 años, tuvimos una correlación de 4 votos. Siempre teníamos una favorable de 3 votos hasta que llegó Canjura, cuando fue separado en paz descanse el magistrado Moreno Niños, y cambió y se convirtió en un 3 a 2, pero jamás tuvimos de un solo sector 4 votos. Hoy, la derecha política del país tiene 4 votos en el Tribunal Supremo Electoral. ¿Les moleste o no les moleste a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral? Compórtense, haga las cosas, pero así es hoy políticamente. Y ya lo hemos visto reflejado en las tomas de decisión. O sea, ¿de qué estamos hablando? De una cosa contraria. Estoy hablando yo de una locura. Todos en el sistema político sabemos que lo que estoy diciendo es plena y absolutamente la verdad. Pero bien, lo que estamos hablando es sobre si van a inscribir al movimiento Nuevas Ideas y le van a dar la oportunidad, pues va a estar en manos de esa derecha política. O sea, ahí le van a llegar los libros, ahí le van a presentar 100, 150 mil, 200, yo no sé, 60 mil, 70 mil firmas, le van a llegar, o sea, y va a estar en el juzgamiento público. En el juzgamiento y poniendo a prueba la institucionalidad democrática de este tribunal de controlado, manejado por la derecha política, se inscriben. Porque aquí hay que empezar a poner las cosas en su real perspectiva, en su cosa y en su dimensión, como debe de ser. Hoy, coyunturalmente, la derecha puede pretender ser un aliado de coyuntura de Nayib Bukele, del movimiento o de su movimiento y su pretensión. Hoy, hasta el 4 de marzo, el 5 de marzo, el 5 de marzo, Nayib Bukele pasa a ser lo que en el fondo ya es y desde siempre ha sido la pesadilla y el dolor de cabeza de arena y de la derecha política del país. En el momento de hoy, vámonos a las dos últimas encuestas del país. La de la UCA, el 60% de los encuestados a nivel nacional que muestran preferencias políticas, el 60% les dijo que querían a Nayib Bukele como candidato a la presidencia de la República. La UCA. La segunda encuesta, la reciente, la calientita, Sid Gallup, Sid Gallup recoge en su metodología, que es una de las encuestas más serias por una simple razón, esta encuesta es la número 103, en un proceso desde los iniciados en los años 80, 1980. Muchos de los salvadoreños que ahorita no están viendo ni habían nacido y Sid Gallup ya está encuestando en El Salvador, con una metodología que fue perfeccionando y que ha tenido su método como cada una de las encuestadoras la tiene. La segunda encuesta le da, en las preferencias electorales, en cuatro escenarios, la victoria a Nayib Bukele en primera vuelta. Por lo tanto, en la foto del momento, no se les olvide, la de la UCA fue la encuesta del momento de su mes, esta que fue levantada, si no me equivoco, entre el 10 y el 14 de enero, 10 y 14 de enero, está caliente la encuesta, lo que nos está diciendo en este momento son esos resultados. 72 de cada 100 salvadoreños, 72 salvadoreños ven con buenos ojos a Nayib Bukele. Y por lo tanto, aquí vamos a ir concretando el primer tema de esta noche, que es el tema del movimiento Nuevas Ideas de cara a su participación electoral. Es que sí, el tiempo legal da. Y me imagino que Nuevas Ideas va a acelerar sus procesos y va a poner a prueba, va a poner a prueba a este Tribunal Supremo Electoral, controlado por la derecha política del país, y le va a llevar sus libros y vamos a ver el comportamiento democrático o antidemocrático de este Tribunal Supremo Electoral, controlado por la derecha política del país. En sus manos quedará. Porque si lo detienen de esa forma, hay otras alternativas. Una alianza, coaliciones. O sea, la gente de Nuevas Ideas no debe de andar muy ansiosa. Hay futuros políticos que lo saben, la izquierda y la derecha política del país, que lo que a mí no me gusta y no me parece, yo estoy haciendo análisis político. Yo estoy tratando de ponerle a usted, mi querido amigo que me permite y amiga que me permite, entrar a la intimidad de su hogar, de su oficina, donde me está viendo. Yo lo que estoy tratando es de ponerle un elemento por el que luchamos y en 1992, el 16 de enero, paramos un conflicto armado que fue generado fundamentalmente por una cosa, porque en este país, nuestra tierra, nuestro país, no había la oportunidad de poder hacer política plural. Estaba vedado o eras lo que decían los que mandaban una oligarquía y una dictadura militar. Y así tenías que pensar. La escuela de presidentes era la escuela militar capitán general Gerardo Barrios. Yo he sido cadete, fui cadete. Fui OCS, graduado en Forbeni. O eras a la escuela de presidentes para ser presidente en largos periodos de tiempo o provenías de los mandatos de la oligarquía salvadoreña. El que no pensaba era subversivo. El que leía cualquier tipo de libro, consideraba nocivo. Yo le digo a los jóvenes que nos ven ahora, entiendan cómo ha cambiado el país. No seamos ingratos con un acuerdo de paz que fue consustancial y medalla de oro para los que lo firmaron, a la comunidad internacional que los aprobó. Esto no quiere decir que los acuerdos de paz iban a solucionar la situación del Salvador, ni mucho menos. No la han solucionado. Hay que construir futuro. No nos podemos quedar en 1992. Pero lo que existía en mi país antes era que si no te gustaba a ti ser, si no te gustaba ser de derecha, si no te gustaba ser PCN, si no te gustaba ser Prud, si no te gustaba te... no, te mataban, te podían desaparecer, te estrangulaban, no solo físicamente, sino socialmente, y tenías que salir al exilio del país. Eso es lo que borraron los acuerdos de paz y nos permite. Eso va a poner a prueba. Eso es lo que yo quiero decirles a todos. Y por eso es que la izquierda política del país, que es necesaria, el FMLN ha sido necesario en la historia política de nuestro país. Y yo no lo veo como un mal, no, lo veo como una realidad nacional, era necesaria para impulsar los cambios que tanto necesitaba nuestra sociedad, como también necesita de una derecha. Y lo que yo estoy es propugnando a que respetemos el espíritu democrático del país y que todos nos permitamos actuar democráticamente. Si existe un conglomerado que quiere impulsar un liderazgo, unas ideas, un movimiento, un partido político, ojalá es el Tribunal Supremo Electoral que va a ser puesto a prueba, que va a ser puesto a prueba. No impida ese proceso de legitimación del pluralismo político que concebimos a través de la reinserción de los grupos alzados en armas, a través de un proceso de reforma profunda en la institucionalidad para su reinserción de todos los actores en la vida política institucional del país. Ese es el acuerdo de paz. Por lo tanto, quiero dar por evacuado el tema con esto. Hay tiempos electorales precarios, acelerados, pero más que lo poco que les puede quedar de tiempo, o lo ajustado de los tiempos, es la voluntad democrática del Tribunal Supremo Electoral. Mi consejo, hagan ya lo que tienen que hacer al Movimiento Nueva Ciudad. Háganlo, no pierdan el tiempo, preséntenlo. Es bueno para ver de qué está hecho este Tribunal Supremo Electoral, para ver de qué está hecha nuestra democracia, para ver qué tanto para ustedes es el miedo que les tienen o no les tienen. Ese es mi consejo. Y mi respuesta, mis queridos amigos, más de mil quinientos veintitrés consultas. Las conté, las contabilicé, las separé. Me hicieron la consulta directa y yo me debo a ustedes y les respondo con claridad. Y si no, vienen otros escenarios políticos que ya no me competen a mí, les competen a Nayib Bukele, les competen a su grupo dirigencial, de su movimiento, a sus coordinadores, emisarios, como se llamen, a su estructuración, a su nuevo movimiento, a su futuro partido político, a lo que usted quiera llamarle, a ellos les compete tomar las decisiones. Yo estoy haciendo análisis político, simple y sencillamente poniéndole a ustedes la verdad, anteponiéndole a cualquier otro tipo de gente. Pero bien, evacuado eso, vamos a dar los primeros saludos de quienes esta noche nos están viendo. A Luis Cortés, que nos saluda desde Los Ángeles, a Jonathan Medrano, desde Maryland, a Napo Presa, desde el Rosario, Jucatlán, a Adolfo Turcios, de nuevo siempre acompañándonos, a Pablo Rivera, a Boris Grande, a Adolfo Turcios, de nuevo nos lo repitieron por acá, a Ricardo López, a mi querido amigo Jimmy Lozano, estamos pendientes, Jimmy Lozano, de una reunión, a Henry Perdomo, desde el saludo hasta mi querida ciudad San Miguel, ahí donde está enterrado mi ombligo, a Francisco Magaña, a José Morales, a Ricky Anderson, muy buena la pregunta, Ricky, que me hiciste también en el programa que estuve el día de ayer, a Noel Ramírez, a Luis Cortés, a Naveti García, a Naveti García, a Francisco Magaña, de Atiquizaya, a Rafael Antonio, de Aguachapán, a Minta Rivera, a Minta un gran saludo, de nuevo, te tengo mucho aprecio, hasta el Zulután, anduvimos juntos mucho tiempo, en todo lo que ha sido el caminar político, pues separados por conceptos que ahora ya no tenemos, pero juntos, pero siempre creyendo en el desarrollo político del país, Alejandro, mi querido amigo Alejandro Funes, que siempre sigue este programa, a Oscar Martínez, que nos saluda desde Maryland, a Marielo Sartiga, desde Texacoango, Nelson Medrano, a Armidio Marcia, desde Houston, saludo a todos los que nos ven desde Houston, a Selena, que es una gran amiga, que siempre nos acompaña desde allá, a Fito Díaz, a Ricky Anderson, de nuevo, él está en Washington, DC, a Carlos Arias, desde Izalco, y a William González, esto también, hoy han estado muy activos con los saludos, Eber Villacorta, desde Houston, también, Alexis Galeano, a Oscar Hernández, desde Las Vegas, a Lisette Mesa, desde Atlanta, a Ricardo Hernández, que nos saluda desde Canadá, a Pablo Montes, a Jorge García, desde California, Ana Jurado, desde Quebec, José Bruno, desde Utah, José Ávila, desde New York, a Jairo Contreras, desde Florida, Jorge Hernández, a Tito Romero, desde Los Ángeles, Romero, desde Los Ángeles, Vilma Aguadrón, mi querida amiga, de nuevo Vilma, un saludo hasta Houston, y Adolfo, que siempre nos sigue acompañando, en este programa. llevamos 260 conectados, me informan, esta es primera vez, que transmitimos viernes, y todos los viernes, habrá programa, de aquí en adelante, dejamos el del jueves, y pasamos, a este nuevo horario, que creo yo, luego de un análisis, de consulta con ustedes, va a ser más apropiado, que hacerlo, el día jueves, a las seis de la tarde, para tener la oportunidad, de contactar, más y más personas. Bien, terminamos, el análisis, del tiempo electoral, sobre el movimiento, Nuevas Ideas, ya recapitulando, tienen tiempo, aprueba la institucionalidad, democrática, del Tribunal Supremo Electoral, pasemos, a la segunda, parte, de este programa, lo prometido, es deuda, y esta deuda, hay que saldarla, escribí, puse, en mis cuentas, en mis redes sociales, sobre una expresión, yo trato de ver, todo, todo, lo de la política del país, y luego, con mejor sentido, de informarme, para poder hacer, este análisis político, y yo veo, a Rafael Domínguez, un joven, ya no joven, Rafael, ya de mis, de mis ligas, casi, de mi edad, a Rafael, yo lo conocí, como periodista, cuando iniciaba, en teleprensa, en otros medios,